Con esto que va y con esto que va, la mano me saltó con el carajo de tu favor. Y a la mitad la muerte canta de tal vez no te voy, de nadie como tú. ¡Venera, no perdón! ¡Venera, cabanillas! ¡Venera, se realiza la flor de café! ¡Venera, se realiza la flor de café! ¿Para qué combina, Chinachola? Que no soy oblero pa' las ganas, por lo que conmigo a la palana salgo a trabajar. Por mi avenida, Chinachola, por la carretera ya pasea, a ver la soma de trabajar y a gozar por la ciudad. ¡Venera, palma! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venera, palma! ¡Venera, palma! ¡Venera, palma! Con él, con él, con él, con él, con él, con él, ya la noche c'esté. Más bolleras. Más bolleras. Corazón, ven a mí, yo me deseo por ti. Dice que como te quiero tanto, yo que te voy a cantar ese amor. Señora, en ese gusto. Que soy una solta, cántame por ti, que baila, soy feliz. No me rompas ese brujo, no te, déjame por siempre junto a ti Si es así, deja ahí, el chiste ha quedado por ti, que maldad soy feliz No me rompas ese brujo, no te, déjame por siempre junto a ti ¡Anavada! ¡Ay, tan bueno los choos! Y ya llegan, y están aquí, lo mejor que hizo Dios, los hombres Así, así ¡Ay, tan bueno los choos! Y así como todos los días, iniciamos el contrapunto de bailas Queremos saber quién da esta noche, si ellos me dicen que son del sexo fuerte o nosotras las mujeres Chicas, ¿ustedes qué dicen? ¡Ni gana! ¡Aquí vengan los hombres! ¡Arriba las mujeres! ¡Aquí vengan las mujeres! Así como mucha suerte ganaron ellos, pero Dios mío guía ganarles vosotros ¡Felice! ¡En el horror de los hombres! ¡Así, así! ¡Así, así, así! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mamochinas ameríquense! ¡En mi morida! ¡En el cara, en adelante! ... ¡Oh, oh, oh! ¡Mamochinas ameríquense! ¡No, nativos! ¡No, nativos! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡Cholo, amado! ¡Cholo, amado! Oye, el mocholo siempre cae como una ¿Como lo que es? Ya caído de cara, dígono Ya había caído más, mira como era con la cara ¡Vamos ganando 1 a 0! ¡Arriba las mujeres! ¡Bravo, bravo! Le dicen a Capirrici y no a Liguiti de Huancayo ¡Gracias! 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 No puedo, no es el cuervo, no es el cuervo No puedo, no es el cuervo Oye, oye, oye Miren el choque en mi grupo No vale, no vale No vale, no vale Y ahora, ¿qué pasó? Vale, ¿les gustó un beso?